Bueno, yo pienso que no van a haber muchas bajas, despidos, porque aún con esta nueva ola de contagios se está creciendo, no se ha detenido el crecimiento de la economía, hay afectaciones en restaurantes, en ciertos sectores, pero también va a ser transitorio, no va a durar. Entonces, no veo que se presente la misma situación de la variante Delta, que sí hubo muchos despidos, no va a suceder eso, no está sucediendo. Lo que padecimos en diciembre y no fue por el COVID es lo que siempre hacen algunas empresas de despedir a los trabajadores para que no se les pongan guinandos u otras prestaciones, u otras prestaciones. Entonces, distinto totalmente a lo del COVID. Ya hay una recuperación poco a poco, todavía hay una pérdida de empleos, pero que anda por el orden de los 40 mil empleos. Y ya hay una recuperación, yo espero que terminemos el mes sin pérdidas de empleo. A ver por qué no ponemos el comportamiento del empleo en enero, en los inscritos del Seguro Social. Está aquí, está el 9, 108 en enero, 108 mil empleos perdidos. Pero ya aquí, a partir del 10, empezó la recuperación, aquí poquito, y ya nada más, son 45 para el día 14. Entonces, como va a continuar esta tendencia, para finales de mes, no vamos a tener pérdidas de empleos. Ese es mi pronóstico. Gracias.